O de cobrar el penal y convertirlo en gol Ahí las ligas, esos son los momentos El lugar Tenerife, el momento Jukic Será la jornada la que recuerda en la 38 cuando hemos arrancado ya En el no-estadi de Tarragona Y que sea bueno La pelota que buscaba Ronaldinho Si hay empate entre Barcelona y Madrid El desempate por el cruce directo le favorece al cuadro blanco Xavi, el toque rápido de Deco está Messi para definir Messi ¡Selvió! ¡Gol! 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 ¡Superman! ¡Carles Puyol! Pero Acá Canute llegó Enfadado por lo que ha ven A ver, a ver, a ver ¡Gol! 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 Lo dio, apuntó, le pegó y la pulga marcó 2 a 0 Barcelona Es la jugada típica de Messi Para todo aquel zurdo Que lo pone en su técnico por la derecha El enganche fácil, la velocidad La buena pegada Buscar el sitio ideal Y a festejarlo Y que también le dejan todo el espacio Nadie le sale a tapar la pierna hábil de él Porque ahora, miren, sin arco Creo que tiene una capacidad enorme para imprimir velocidad y con la pelota atadicta Ya lo sé, pero sin arco Primero tenemos que pelar este tira libre de Ronaldinho Gaullo 2 a 0 gana el Barça Goles de Puyol y Messi Viene Diño Toma distancia Ronaldinho Gaullo Uno, dos, tres pasos atrás Atento Ojo, bien abiertos para Diño Atento Pérez también Ronaldinho Tiene bronca Diño, lo quiere echar Ronaldinho ¡Gol! ¡Gol! Y lo echó nomás 3 a 0 Barcelona ¿Cuánto tiempo hacía que Ronaldinho no festejaba un gol? Con esta alegría que lo está festejando Más habiendo el otro resultado del Madrid Pero así mismo Samuel Eto'o Frena y gira y toca la pelota por la derecha con Xavi Se viene Messi El toque para Eto'o gira, le puede caer para la zurda Esto está, ahí está el cuarto gol ¡Gol! ¡Gol! Fue un pinbol en el área El final le empujó a Messi 4 a 0 Barcelona No baja los brazos el Barça A pesar de que a lo mejor no ha entrado con el mismo ritmo que entró en el primer tiempo Sigue siendo muy superior a un equipo ¡Gol! ¡Gol! Ahora ya sé Mirá que Beckham sale por Reyes O Reyes sale por Beckham El centro atrás puede venir el descuento ¡Gol! Tobias Gran lo hace El sueco para el Nastic descontando Seguramente también el último gol del Nastic en primera división También forma parte del toqueteo que ahora Armer Barça en territorio del Nastic La estaba pidiendo Tiago Mota Le quedó el balón a Santi Esquerra Lo desplazó con el empujón Matellán ¡Gol! ¡Gol para el Barcelona! El quinto cuando están otorgando dos de prórroga El quinto lo hizo Gianluca Zambrota Se quiere despedir bien el Barcelona Está de poco que comentar Creo que esta campaña ha sido desastrosa para el Barcelona Sevilla pasando junto al Valencia por la ronda de preclasificación Y metiéndose Villarreal y Zaragoza a la Copa UEFA Ha terminado la temporada ya para el Barça Cuando en el Santiago Bernabéu le queda un minuto Mario